Sí, sí se puede bajar el precio de la gasolina, y no, no es necesario esperar hasta que terminen de construir la refinería. Es mucho más sencillo, rápido y sin gastar un solo peso. Aquí te decimos cómo. El litro de gasolina en promedio cuesta 20 pesos, pero tiene 4 impuestos. 3.50 de IVA, 20 centavos de combustible fósil, 50 centavos de IEPS estatal y 5 pesos de IEPS federal. Sí, 5 pesos de IEPS federal. Si eliminamos el IEPS, bajarás la gasolina. Esa ha sido nuestra propuesta desde 2016. Lograrlo es sencillo. Andrés Manuel lo explicó muy bien en campaña. Reformar la ley de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas, en el gas, en el diésel, en la energía eléctrica. Se puede modificar la ley de ingresos. Lo pueden hacer los diputados. Pero en diciembre de 2018, en la discusión de la ley de ingresos, que es donde se aprueban los impuestos, Morena votó en contra de eliminar el IEPS a las gasolinas. Sí, votaron en contra. Así que este 2019, seguirás pagando el gasolinazo porque sí, seguirá subiendo. Ahora ya sabes que sí se puede bajar el precio de la gasolina. Sigamos insistiendo. Ayúdanos a compartir este video y que todo México se entere. Reversa al gasolinazo.